Bueno, vamos a ver el concepto de polinomio. En anteriores vídeos os comenté lo que era un monomio. Un monomio, por ejemplo, es este, donde tiene su parte numérica, la parte literal, y está unida mediante productos, o puede ser este. Ahora, si nosotros unimos dos monomios mediante una suma o una resta, lo que estamos consiguiendo es lo que se llama un pinomio. Y si fueran tres, como por ejemplo este, fijaros, aquí hay un monomio, otro monomio y otro monomio. Formaría lo que se llama un trinomio. Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es la unión de dos o más monomios, mediante una suma o una resta. Por ejemplo, estos dos casos. ¿Cómo llamaríamos a ese polinomio o cómo lo nombramos? Pues, por ejemplo, lo podemos nombrar, normalmente se hace con letras de nuestro alfabeto, entre paréntesis, la variable que identifica ese polinomio. Esto se lee p de x. En este caso, sería una letra de nuestro alfabeto, y entre paréntesis, las dos variables que en este caso tiene el polinomio, a y b. Y se leería q de a y b. Ahora, ¿qué términos o definiciones tenemos en un polinomio? Por ejemplo, este es el polinomio. Lo vamos a desarrollar. Términos. Cada uno de los monomios que lo componen. Si os fijáis, aquí hay un término, aquí hay otro término, aquí hay otro término, y aquí hay otro término. x quinta, menos 3x cubo, 2x cuadrado, menos 3. Fijaros que los monomios, a los cuales le hemos llamado términos, con el signo positivo, siempre el signo se lo tenéis que mirar delante de la parte literal, el signo positivo, perdón, delante de la parte numérica, el signo positivo no se pone, el signo negativo sí se pone. ¿Vale? Ahora, ¿qué es el grado de un polinomio? El grado de un polinomio es el mayor grado de todos los términos que haya. Es decir, en nuestro ejemplo, tenemos estos cuatro términos. Ahora, ¿cuál es el mayor? Fijaros, el primer término tiene x a la quinta, el grado 5. El segundo término, menos 3x cubo, tiene grado 3. El siguiente, 2x cuadrado, tiene grado 2. Y el siguiente, menos 3, tiene grado 0. ¿Cuál es el mayor? Este. Por lo tanto, el grado de este polinomio sería 5, el del mayor término que tenga. El grado del mayor término. Más cosas que tenemos que saber de los polinomios. Lo que es el coeficiente. Los coeficientes son los números que acompañan a cada término del polinomio. Por ejemplo, estos son los cuatro términos del ejemplo anterior. ¿Y qué parte numérica acompaña a la parte literal? Aquí el 1, aunque no aparezca, es 1, con su signo. Aquí sería menos 3, aquí sería 2 y aquí sería menos 3. Esos son los coeficientes de cada uno de esos términos. ¿A cuál se le llama término principal? Pues el coeficiente que tenga el mayor grado. En nuestro caso, como es x a la quinta, tiene de coeficiente principal 1. Siempre, el de mayor grado, ahí es donde tenemos que mirar el coeficiente principal. ¿Y cuál es el término independiente? Pues muy fácil, es aquel que no tiene parte literal. En nuestro ejemplo sería menos 3.